Un sentimiento traspasó nuestras fronteras Para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela Ese sentimiento nunca muere Y se agiganta más y más Se llama Chávez Y en ti por siempre vivirá Nuestro comandante nunca morirá Ese sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo Nuestro comandante nunca morirá Ese sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo Y decimos todos U-A, U-A, U-A No sé Chávez no se ha ido, Chávez no se ha ido, Chávez no se ha ido